bueno así iniciamos por acá un nuevo vídeo y como lo prometido de deuda verdad habíamos dicho qué haríamos un vídeo aquí donde hamilton viene a hacer sus quehaceres por aquí está el buen hamilton hamilton qué tal viejo haciendo oficio dijo que él está dando trastecitos y propagando el almuerzo chica mano para las personas que vengo a apoyarla yo sí claro para llevarle a mi mamá para todos para todos y que te consiguieron un poquito de maíz también me puse a desgranarlo pero como ha estado lavando esa ropa toda la bola es lavado y ha estado lavando ropa acá lavando trastes y tu mujer hasta ahorita porque porque no no hables nada de eso como ahí está el que era papá del niño el esposo de ella el que está ahí o sea que el que está ahí el papá del niño ella está acá supuestamente dice que puede vivir así va bueno pues sí cambió el tema no pero este oficio no es que sea de mujer no es que esto es normal a veces ganarse la alimenta de la gente uno y la comidita uno también va a vos sí no hay nada para comer gracias a dios que ellos me apoyan ahí va a vos y yo los apoyo a ellos también va sí correcto a veces me gano mi comidita y la de mi mamá va a vos que calor va que calor va don como se llama usted don edgar armando como ha estado don edgar descansando porque en el momento que no hay trabajo ahí cuando días trabaja y días no hay porque ahorita la temporada se ha quemado el tiempo aquí solo cuando hay trabajitos en las tabaqueras entonces trabaja gana sus centavitos uno y de ahí solo quedó tres días trabaja y va picholeando para ir comiendo ahí sí pues pero ahí la va pasando uno poco a poco y como ella sale a ganar sus centavitos este amigo viene a hacer oficio se gana su tortilla para ganarse su comida a él y la viejita o sea que o sea que usted ahorita está descansando o sea que o sea que Lolita es su esposa es su esposa es su compañera ajá 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 sí 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 pues sí así está la cosa mira está algo complicado y enredado pero ahí está todo lo pasándolo gracias a Dios que lo llevamos bien todos aquí, no hay problema de nada ya está todo claro nos llevamos bien todos nos acoplamos nos ayudamos unos a los otros si, ya me di cuenta ya me di cuenta que se ayudó es que estás peleando mejor llevase una calidad con la zona todo lo que pasó así es la vida el destino esta es la ropa del niño ropa del niño vos lavas la ropa o sea, haces todo todo esto es todo todos los días tengo que estar acá y dedicarme también allá a la casa con mi mamá lo bueno que te queda cerca lo bueno que me queda cerca pues por eso lo hago o sea que el niño es hijo de él ajá, sí ese hijo de él ajá ajá tenía otra nena hasta que se murió ah, sí ¿de cuántos años? año y medio híjole un año y dos meses solita aquí que fue la niña y que, en serio de ellos también sí y que le pasó ¿qué le pasó? neumonía severa le cayó es que yo me acuerdo que había otro otro niño y año y medio sí hombre, mira qué cosas de repente hijos tuyos no tienen no bien, babás era como mi nena y mi hija también babosa tiene como la con mi niño pasaba más tiempo o sea que él o sea que él sabe que espera, me siento como confundido ¿con quién está ella? ¿con quién está? ¿con vos? ¿con quién está ella? ¿conmigo? ¿con vos? ajá te vamos a cantar dos hombres y un camino ya no sería ya no sería dos mujeres como dijo la canción babosa mira, yo yo estas cosas solo en las novelas las había visto sí, babosa pero ya ves todo se puede todo es posible bueno todo es posible ajá todo es posible todo no sabe cómo la vida cambia cómo pasa la vida ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama? ¿el Armando? don Edgar ajá don Edgar venga, venga ¿qué le gusta tomar para usted coca o pexi naranjita ah, naranjita ah, vaya más suave menos daño menos daño pero hay veces que uno toma la pexi porque hay como tomarla cuando le regalan su traguito de agua hay allí cuando de donde tengo yo mis centavos compro mis millones de coca o de pexi cuando no hay naranja de fruta pero la mejor es la fruta de fruta que es la la que menos daña al cuerpo es menos sí, pero cuando uno tiene pero cuando no hay que esperar hasta cuando uno tenga su centavito ya vamos a mandar una para que se opaque el calor me estaba contando Hamilton que falleció una niña suya sí se me murió era suya sí mi niña se me murió que tanto luchaba ahí esa niña él dio vuelta tratando la manera con el sistema de que o sea que aquí el muchacho él le ha ayudado bastante a ustedes él me ha puesto el hombro aquí que de cuidar aquí porque ya que él vive aquí cerca él se indica cuidarme la casa porque como no puede agarrar lejos por su viejita por su ancianita no puede retirarse porque aún hay veces que probar la haya tirada y en veces hasta es que ella está malita sí tiene aguas buscando por eso y él viene aquí a cuidarme allí con la misma gracia o está haciendo oficio se va a ver a su viejita a ver cómo está y allá viene regreso otra vez con el compromiso que él me cuida aquí en lo que yo me voy a ganar el pan de cada día o sea ustedes son amigos desde hace cuánto como cuatro años cuatro años entonces él viene ahí y él anduvo liriando cuando se enfermó mi muchachito se le hizo lo que se pudo pero ya no se ahí viene su esposa ve ahí viene ahorita qué pasó qué pasó hola qué tal bien bien qué mal hoy no llevé igor no vio que no yo que no iba a llevar aquí está yo no conocía su esposo no no aquí tengo la lliñera que me lava aquí está el que le dio pero este salió mejor que cualquier mujer usted hay unas mujeres huevonas sí solo en el pinche este lado se mantiene ajá mire yo de 7 años me sacaron el uno y tengo 28 años me voy a decirlo cuántos años tiene 28 28 y de 50 de 7 años 28 28 años tiene está joven usted sí y con 4 tengo uno de 15 la niña que va para 12 va a cumplir en noviembre ah 4 tiene sí ah pues no eran 2 yo decía que 2 los más grandes los primeros son los de el matrimonio cuando el primer son casados el primero ah así bien y después me voy a hablar y ya está conmigo ya solo tengo este niño él es suyo él es tu papá papá edgar papá edgar su papá se llama edgar quien es papá edgar 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 porque ayer me dijiste que este era tu papá ah no sé no una mitad 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 y mitad los dos son tus papás uno a estos un poquito su papá aquel es un poquito tu papá el otro ese sí es mi papá Edgar este es tu papá verdadero sí ah ese es mi mamá Lola y y y y quien te da más pisto de los dos papá cinco ocho cinco seis siete siete ocho seis ahí me que yo a él habla así como él ha sido muy enfermito cuántos años tiene él ocho ocho y dar vueltas en esta forma dentro de la ahorita quiero ver si la otra semana quiero permiso para llevarlo a tiene una hernia él a dónde a no pero los huevitos no se puede no se puede no se aquí ve ajá pero igual solo tocate 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 donde tienes la hernia tienes una hernia no hay que operarlo entonces y cuando y cuando lo va a operar lolita en eso estoy todavía ajá así que como él ya no me corre el ichi si tuviera la hernia así de ella si todavía de ella no me ahorita voy a ver cómo hago para operarlo ajá a dónde lo va a operar ay si la gente le tocaba el corazón lo operaría particular así privado privado si no al hospital me tenía que conseguir todos los pasajes para llevarlo si pues sí sí es cierto y por ser pobre uno no le ha podido operar su parte al niño ahí sí hombre el poquito que gana uno sesenta que exhales el día no es nada no alcanza no alcanza sesenta que exhales mayormente estos tiempos cuando se terminan los trabajos son tiempos quemados el día trabaja un día que dos días ahí la va pasando uno para ir conmigo correcto así es y qué tal el trabajo lolita bien mira que me dio y le hablé a la muchacha la encargada que a mí me dijo el doctor que no estuviera recogiendo polvo y ella me dijo que lo que sea despacio lo tenía que hacer ahorita la mañana cuando llegué me lo pusieron a recoger basura desde el esquí del tope de la calle central al llegar hasta el mercado y ahí regresaron otra vez de la calle de la mercadito para acá le toca duro debajo usted no usa sombrero pues se me fue olvidado no llevé llevo días que no días llevo días no lolita él es su esposo el señor si es su esposo quien quien de los dos pues ya yo no no entiendo ahí está ah y este que es este que está aquí que es el como el cero quien este que está ahí está el tercero pero o sea o sea que usted usted está con los dos si ay lolita que chine el sartén pero si se llevan bien se llevan bien el de poner el de camito le cocina a él le lava cuando yo me enfermo cuando no tenía todavía hecho al hospital me metía ahorita como ya tengo AIDS pero me puse a trabajar ya me dio al AIDS no o sea que pero ah ya los dos son su marido ya como ayer había dicho que no es que yo no lo conocía al señor como como él la quiso me tiene fue por el niño ya no conmigo ya no hay nada chute y como él le pica ya sabes dónde lo que hace y apaga particular por una mamá que me hizo también yo ay bueno